No, 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 no La mejor suda, que cada tecate nunca me quede que te ayuda. No llevo una entunda, soy solo loqueta. Su vez de coqueta, te bajan la fiesta en el río. Te regaló con tu movilización tolánto. Tu eres mi compa, te derripo. Dime si tú quieres. Yo te la doy, yo, basta que lo muevas con seguidas. Yo te voy a toque. Tepate, pate, pate, pate. Esta noche vamos a bailar, si puedo entender. Tepate, pate, pate, pate. Pide lo que quieras que te alunches, yo te lo daré. Repate, 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 esta noche vamos a bailar sin poder detener Repate, 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 pide lo que quiera que esta noche yo sirve rombas a canciones provocando sensaciones, sigo soltando canciones pa' que baile, pa' que suelte, pa' que vale, pa' que me corrale, pa' que me dispare toda la razón, la de movimiento que tú sale, te doy todo lo que tú quieras tú me das todo lo que yo quiera, este ritmo rápido calmante de arretera te doy todo lo que tú quieras, tú me das todo lo que yo quiera este ritmo rápido calmante de arretera tú y yo, mi amor, prepárate que nos vamos prepárate que nos vamos tú y yo, mi amor, prepárate que nos vamos prepárate que nos vamos Repate, 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 esta noche vamos a bailar sin poder detener repate, 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 pide lo que quieras que esta noche yo te lo daré repate, 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 pide lo que quieras que esta noche yo te lo daré repate, 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 repate no me confundas, mami deja de buscarme que el de que te hunda, porque tu me entundas con todos los cuentas, tu vuelves coqueta, levanta la fiesta, eres reggaeton, tu novia es tonto London, tu eres muy bon bon bon, te derrito todo, dime si tu quieres presión, yo te la doy, doy, basta que lo muevas que enseguida yo te voy, párala, suéltala, párala, suéltala.